Televisión en movimiento. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa El Dedo en la Llaga. Este día es muy importante y esperamos que usted también vaya a estar muy muy pendiente del debate que se desarrollará a partir de las siete de la noche en CorTV. Vamos a comentarles cuáles son los principales temas que se van a tocar en el debate que, le insisto, debe usted estar muy pendiente. El día de hoy nuestra invitada, por cierto, es Mariana Benítez Tiburcio, diputada federal y también secretaria general del PRI estatal. Los temas del debate del día de hoy van a ser cinco bloques, un bloque con palabras iniciales de los candidatos. Ya sabe usted, va a iniciar Alejandro Murat, a quien veo, va a iniciar Alejandro Murat Hinojosa y va a terminar Benjamín Robles Montoya. Un bloque con las palabras iniciales de los candidatos, tres bloques para exponer el tema que van a ser previamente seleccionados, dos réplicas de todos los candidatos y bloque final para las palabras de despedida. Las etapas del debate del día de hoy son entrada, desarrollo, conclusiones y cierre. Me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida al Dedo en la Llaga a los integrantes de este esfuerzo informativo, de este esfuerzo periodístico, Jaime Velásquez, por parte del Radiorama. ¿Qué tal, Nadia? Muy buenas tardes y creo que, fíjate que hay dos asuntos que ahorita los desglosaremos. Uno, la necesidad de que efectivamente hay un debate, ¿no? Yo no sé si es debate, me huele más a que es una exposición de ideas. Sin duda, yo creo que Benjamín va a aventar golpes. A quien nos lo dijo, cuando lo tuvimos, dijo, espérense que yo llegue al debate y van a ver, ¿no? Te acuerdas que lo veo, vamos a ver, es cierto. Y el otro tema es que, por un lado eso, y muy lamentable para mí, que este ejercicio se haya vuelto, por sus propias condiciones de equidad, tan rígido, ¿no? Es decir, yo decía en la mañana, a mediodía, hace rato en el loteciero, que por qué tienen tanto éxito los gabachos con sus debates, ¿no? Primero porque son dos, los republicanos y los demócratas. Y luego se tiran calabaza entre ellos y ahí el tiempo y el formato permite una discusión. El formato es mucho más libre. Pero imagínate, quiere escuchar primero siete exposiciones de un tema, luego siete exposiciones del otro. Pero si no lo haces, ¿así cómo lo haces? El primer debate en México, que eran seis candidatos, se dio en dos bloques, recordemos. El primero de los que no iban a ganar, que era el de, quién sabe, PRS, etc. Y el otro debate fue entre Diego Fernández de Ceballos, entre... Cedillo. Entre Cedillo y... ¿quién más estaba? Y Cárdenas, ¿no? Y Cárdenas. Y Cárdenas. Cedillo y Cárdenas. Cedillo y Cárdenas. Cedillo y Cárdenas, cuando dijeron que había ganado Diego Fernández de Ceballos y que luego se había echado para atrás. Así es. Porque para darle cancha, pues, aquí iba a ganar, ¿no? Y en esa ocasión criticaron mucho que hubiesen dejado fuera a los tres de los partidos más chiquitos y yo creo que debido a la apertura democrática, pues, se tenía que hacer así. Sócrates Campos, Lemus, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nadia. Buenas tardes. Fíjate que yo no creo que sea un debate, es un verdadero delate. Bien. ¿No? Le doy también la más cordial bienvenida, Sócrates Jaime, a nuestra invitada el día de hoy. Una mujer triunfadora, una mujer también inteligente y que creo que todos los que estamos aquí hemos expresado en diversas ocasiones el reconocimiento hacia ella. Mariana Benítez Tiburcio, diputada federal y además secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI. Mariana. Muchas gracias por esta invitación y por este esfuerzo que los felicito por ese esfuerzo periodístico como lo llamas tú. Me parece que es muy importante que existan y más en estos tiempos en donde cada día se involucra más la gente en los temas políticos, aunque también tiene sus bemoles, se han ido también alejando. Pero vaya, en este tiempo es un tiempo efervescencia política, por obvias razones, estamos a un mes de la elección, poquito más y claro que estos espacios sirven para ir también para que la gente vaya formando su criterio, ¿no? Saludo también a nuestros radioescuchas de Radiorama porque este programa se está transmitiendo también a partir de las 7 de la noche por La Mexicana. Saludos también a Luis Moetehuantepec que nos escuchan siempre combativamente y siempre al pendiente de los comentarios de Jaime, en el programa que tienes después de A Diario Radio y obviamente a todos los que nos están escuchando en las diversas regiones del Estado. ¿Quién quiere empezar a buscarle las llagas a Mariana Benítez Tiburcio? Bueno, hoy viene de perredista, de amarillo y nadie de perredista. No, este es color rosa. Ah, bueno. No, bueno, un gusto. La verdad es que antes de entrar a los temas que pudieran ser un poco más polémicos, tú decías que efectivamente Mariana yo creo que ha sido una persona que ha tenido un crecimiento muy rápido en materia política en Oaxaca. Estuvo sonando ella para ser una probable candidata al gobierno del Estado. Más bien fue, sonó como una candidata. De repente no se dieron las cosas. Hoy se integra al equipo de Alejandro Murat para llevar a la gubernatura. Pero creo que incluso ya traía un papel importante como subprocuradora, por si alguien del público no conoce un poco la trayectoria, ya fue subprocuradora general de la República. Y bueno, en toda esta trayectoria hoy viene ya a meterse de lleno a la política oaxaqueña. Y entrando al tema de hoy, Mariana Benítez, pues yo mi primera pregunta sería un poco como para entrar en esa polémica. ¿Es un debate esto? Porque yo entiendo un debate en que tengamos cruce de ideas. Oye, tú estás diciendo que esto se puede, yo digo que no se puede. Pero no creo que vayamos a ver eso. O sea, no es un debate. Digo yo. ¿O tú qué piensas? Que además eres experta en debates, ¿no? Efectivamente, creo que el formato es, digamos, en mi opinión es un formato rígido para mi gusto. Efectivamente, también me gusta más el estilo de cómo debaten en Estados Unidos, porque ahí sí es abierto, es sin tanta restricción. Esa vez es hasta crudo. Es hasta crudo, ¿no? Es bastante crudo. Pero bueno, también la lógica ya ha sido otra. O sea, yo creo que aquí tiene que ver hasta cómo estamos imaginando un proceso electoral. Por ejemplo, allá las campañas son muy duras. Muy duras. Y aquí, a partir de la experiencia del 2006, hubo un interés muy importante por ir acotando o estableciendo ciertos límites en la Constitución para el caso, por ejemplo, de las campañas. Las campañas negativas se regularon, cosa que no sucede en Estados Unidos, ¿no? Al contrario, ¿no? No, al contrario. Y son muy crudas y sacan spots durísimos contra los candidatos y ahí lo dejan bastante libres. Tengo que decir que yo fui, participé en esa reforma electoral, en la reforma electoral del 2007. Y la lógica, te puedo decir, es que los partidos se sentían que traían sus propias heridas después del 2006. Y entonces, uno de los temas que eran irreductibles y se pusieron sobre la mesa, recuerdo que fue el PRD en ese momento, era limitar esos ataques en las campañas. Que venía el peligro para México y todo eso, ¿no? Exactamente. Que fue una campaña, exactamente, Andrés Manuel. Fue una campaña muy dura y, bueno, se decidió. El caso es similar al de los debates. Me parece que sí tendríamos que tener, independientemente de que las reglas ya están puestas y que las vamos a conquistar, ¿no? Pero que sé que la gente espera ver un poco más de interacción, de ideas entre los candidatos. Ahora, dependerá mucho también de ellos esta noche, ¿no? Porque, pues, pueden salir muy... ¿Sacar de fortalecidos? O sea, cada quien puede no salirse de su esquema o pueden salir también muy combativos, ¿no? O sea, dependerá mucho de en qué ánimo vaya cada uno y veremos ahí algún debate. Yo creo en lo particular que Alejandro, primero Alejandro va a ir... O sea, un debate es para exponer primero tus ideas y que si el otro no está de acuerdo te diga por qué no está de acuerdo, ¿no? O sea, también no estoy... No creo que deba ser nada más un ring y empieza el debate y empiecen a darse, ¿no? Yo creo que sí está bien que cada uno de los candidatos tenga un espacio para exponer sus principales propuestas y contenidos de su plataforma. De ahí, esa es la base de donde los demás tienen que decir, a ver, ¿eso no es cierto? O no estoy de acuerdo con aquello, etcétera, ¿no? Dos preguntas. Una, si consideras que este asunto de regular la guerra sucia porque se sintieron ofendidos, etcétera, es algo que es positivo o que abona a la democracia, ¿no? Dos, como secretaria general del PRI también estás consciente de la estrategia que va a llevar, supongo, Alejandro Murad al debate. ¿Cuáles? Bueno, no la puedo ventilar aquí. Líneas generales, pues. No, líneas generales creo que va a salir a proponer, a decir, explicar los ejes principales de su propuesta y su plataforma. No va a caer en descalificaciones. Lo van a atacar. Desde luego que estamos esperando, yo creo que Alejandro está, no creo, estoy convencida de que Alejandro está más que preparado para ir a enfrentarlas, pero enfrentarlas con buenos argumentos, con razones sólidas. Pero, digamos, el punto de Alejandro es que no se va a concentrar en atacar, como otros partidos han hecho. O sea, sus campañas, lo único que sabes son las descalificaciones o son las deatribas mentiras, en fin, que están argumentando, pero de pronto dices, bueno, pero ¿qué están proponiendo en el tema de mujeres? ¿O qué están proponiendo en el tema de justicia? ¿No? Entonces, Alejandro va a salir a proponer. Y sí creo, por otro lado, que la gente, al menos en México, porque también no es la misma cultura política que tenemos en México que la que tienen en Estados Unidos. En México, aquí en, perdón, sí, pero aquí en Oaxaca, en México, la gente también está cansada de los, de los conflictos, ¿no? Si de por sí los ciudadanos tenemos conflictos, vivimos enfrentados conflictos en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, como para aprenderle a la televisión y en lugar de decir, a ver qué, en qué me va a beneficiar la política de el candidato A o B, va a escuchar cómo se echan, este, pues, descalificaciones, cómo se abiertan la pelota, se echan tierra, etcétera, ¿no? Entonces, sí también hay una razón en esto de, de, de tratar de privilegiar, pues, los. ¿A ti te parece conveniente que se? Sí, yo como ciudadana te voy a decir algo, a mí no me gusta, no me gustaría aprender el, 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 la televisión y ver sangre, ¿no? Entre los políticos, ¿no? Habrá alguien que le le parezca divertido, pero para mí sí estaría interesada en saber y en conocer con más profundidad qué piensa uno del otro, qué piensa uno y qué piensa el otro, ¿no? Nos tenemos que ir a, a, nos tenemos que ir a corte, Sócrates, que regreso la tienes completa, a Mariana, vamos a corte, es muy breve, no es censura, regresamos al Dero de la Llaga. Gracias.